La famosa actriz Demet Özdemir fue vista recientemente en Madrid, la capital de España. Estos momentos, que compartió con sus fans a través de fotografías y videos que circulan en las redes sociales, generaron muchas interrogantes. ¿Qué hace entonces Demet Özdemir en Madrid? ¿Vacaciones o viaje de negocios? Esta visita de Demet Özdemir a Madrid se interpreta como un viaje de vacaciones y de negocios. Özdemir comparte las bellezas y recuerdos de Madrid con sus fans a través de publicaciones en sus cuentas de redes sociales. Sin embargo, también se dice que esta visita no es solo unas vacaciones. Algunas fuentes afirman que Demet Özdemir se está preparando para un nuevo proyecto en Madrid. ¿Podría esta visita del famoso actor presagiar una nueva serie de televisión o un proyecto cinematográfico? ¿O Demet Özdemir eligió Madrid solo para descansar y recargar energías después de unos días ajetreados? Los aficionados empezaron a esperar con impaciencia la visita de Demet Özdemir a Madrid. Es motivo de gran curiosidad saber a qué regresará el famoso jugador tras sus días en el Madrid. Como resultado, la visita de Demet Özdemir a Madrid puede presagiar tanto unas vacaciones como un nuevo proyecto. Los fanáticos esperan ansiosos las sorpresas que presentará el famoso actor luego de esta visita.